Bueno chicos, ¿cómo están? El día de hoy, aquí en Chacaladel, vamos a continuar en este infierno de calor que no nos deja y no quiere parar de quemarnos, la verdad, nos estamos quemando entonces voy a intentar cerrar un poco esto la sandía está en arriba, me voy a ir un poco, ya estoy ya en un estado crítico, así que me voy a ir, me voy a ir acá no puedo estar en este estado crítico porque me muero probablemente sea el aire o lo que sea, no sé qué es, así que me voy a ir nomás y nos vamos a ir un poco del calor y subir a la naturaleza y aquí si se dan cuenta ya no estoy bajo esa presión de calor, entonces vuelve a la normalidad un poco la vista estamos todavía saliendo de la mina no nos puedo mantener bajo, o sea, abajo mucho mucho rato la verdad tenemos que tener mucho cuidado con el calor y pareciera que está de noche, me parece que está de noche entonces bueno, voy a dejar cocinando esto ya no nos queda tanta madera voy a tener que empezar a sacar un poco de madera dentro de un rato yo creo eso es Tiny Ingot, o sea, fíjense pareciera que si le hacemos click, o sea no, eso es como que si le haces no como fue que hice ah, le hice click ahí y estoy quemado porque estaría quemado o porque seguiría en el calor si ya subimos entonces voy a guardar todo lo que tenga que guardarlo y quedarme con esta poca herramienta ahí está de noche entonces quiero ver qué tipo de zombies y si se dan cuenta está creciendo nuestra esta fruta ahí está creciendo eso es un buen signo y ahí hay una casa, fíjense hay una casa que no la había visto así que yo creo que voy a dormir aquí la temperatura no es tan alta así que bueno espero que se me pase eso la verdad no y aquí sigue creciendo eso se va a demorar en crecer así que vamos a esperarnos pero si voy a ir un rato a esa casa que está muy cerca de aquí tal vez encontremos algo útil no la haya visto o sea y llevamos harto tiempo acá o probablemente ya fui y no me acuerdo no sé y este tipo tiene una hacha una hacha en la mano fíjense que tiene una hacha tiene una hacha en la mano y nos dio pumpkin pies potatoes tengo una idea probablemente podamos sacar semillas de potatoes o sea de de papa tengo esa idea vamos a ver pareciera que no hemos entrado acá no estoy seguro acuérdense acuérdense que esta mierda te mata así ay no ando con bloques entonces me voy a ir porque voy a quedar con cosas técnicas que pasan estamos muy cerca de eso esas arañas son la mierda de la mierda en serio oh dios santo mío tengo zombies creo que atrás mío o no 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 tengo zombies atrás mío tengo estos nada más vamos a matarlo entonces no corras hijo por favor no corras tú me mataste así que me debes me debes morir me debes morir pues pareciera que nuestro futuro va a mejorar un poco ¿saben por qué les digo eso? porque con estas podríamos creo que sacar podríamos sacar entonces hay que buscar ese tipo de plantas que te botan este tipo de cosas podríamos sacar más semillas de más cosas diferentes ¿no? entonces podría nuestro futuro ser mejor tal vez ok pero tengo 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 ok tengo comida así que puedo comer esta mierda y evitar la muerte vamos a evitar la muerte me voy a ir me voy a ir porque no necesito morir acá o sea lo que menos necesito es morir acá la verdad en serio entonces voy a irme y voy a guardar lo que tengo y tengo zombies en mi casa me parece no atrás mío entonces voy a probar voy a cerrar ya porque tengo miedo de que vengan la verdad y tengo miedo entonces voy a comer esa mierda de nuevo y voy a ver porque claro ¿ven? eso es una sit o sea que eso quiere decir de que la podríamos plantar y comprenderán este es potato pero no esto no lo no lo podemos sacar como semilla esto es comida no más o sea eso es comida eso no tiene sentido alguno no por lo menos por ahora no pero lo otro si tiene sentido lo otro podríamos utilizar tierra les voy a comer un poco más de esta mierda de carne y salir y ya está creciendo ¿qué pasó? ¿por qué no puedo moverme? el mouse está no sé porque a veces mi mouse se pega no me pregunten yo soy un súper buen mouse como que no sé como que no no sé la verdad bueno entonces podríamos fíjense que plantea ahí y salen esas es raro es raro salen esas plantillas es un poco raro pero bueno vamos a poner arriba obviamente y son solamente ¿cuántas? 1, 2, 3 son 4 es eso más que todo ay mouse de mierda por favor no hagas eso entonces eso la verdad que si crece voy a estar muy feliz tendríamos más comida aún porque claro de esa semilla podríamos sacar más semillas generalmente no crece solamente una o sea cuando tú la rompes por decirlo así crece voy a guardar todo esto en esta caja voy a guardar todas las herramientas no me conviene con ninguna voy a guardar eso también comida sí eso no eso yo que deben ir a buscar que deben ir a buscar agua que no lo he hecho todavía así que voy a enfrentarme un poco al peligro quiero saber qué hay abajo y yo no sé cuál fue pero una de esas me dio las semillas que tanto deseo me dio me dio bastante semillas la verdad entonces eso es bueno bueno y aquí ya sabemos cómo es esto esto acá realmente es bien bien pendejo y pareciera que no pareciera que no hay nada entonces ahí hay más de esto y hay sandía fíjense entonces no 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 señores bueno no importa teníamos muy pocas cosas ahí vamos a ir de nuevo ahí viene un zombie o no sé si viene un zombie y hay pulpos podríamos matar pulpos podríamos matar pulpos no hemos aprovechado toda la naturaleza que tenemos aquí y había semillas de de nuevamente de semillas de sandías entonces no comí la comida que llevé ok no la había visto pero en el mapa si lo vi ahora ya me confundo no y pareciera que atrás mío vienen más entonces si pareciera que atrás mío hay más o al costado mío no sé con la espada lo matamos inmediatamente pero no traje espada la dejé allá es que ya creamos muchas espadas entonces la verdad que crear más espadas es un suicidio voy a tener que crear una espada la verdad aunque tengo muchísimas espadas voy a tener que guardarlas yo creo voy a tener que guardarlas porque tengo ya demasiadas o sea he construido como 10 espadas creo y no me conviene tener 10 espadas y lo malo de esto es que ya está oscureciendo entonces perdería todo lo que tengo ahí que no es tanto tampoco pero igual ¿no? entonces estos si me pegan muero el envenenamiento de eso es muy fuerte el envenenamiento de una araña es más fuerte que el envenenamiento de un zombie el envenenamiento de una araña es mucho más fuerte que el envenenamiento de un zombie definitivamente claro pero ahora empieza el peligro eterno porque porque está de noche entonces chicos realmente es difícil este juego por lo menos este está muy muy difícil o sea entonces debería sacar los spawners probablemente y evitarlos no sé la verdad pues fíjense entonces bueno no me importa lo que perdí fueron solamente spas voy a dormir no me interesa voy a buscar la sandía que es lo que me interesa la verdad pero chicos esto va a ser por el día de hoy voy a seguir haciendo spas para poder ir y rescatar eso rescatar la sandía ese es como mi objetivo y eso chicos ya los veo en un próximo episodio seguiremos tratando de sobrevivir y mejorando así que nada ya saben cuídense déjenme like comenten bajo el video suscríbanse y si realmente les gusta mucho el canal compartanlo chicos eso me va a ayudar muchísimo a mi y la verdad que me encanta grabar y seguir jugando así que nada eso cuídense chicos